Hola a todos, en este video, vamos a ver cómo eliminar el historial de compras en la aplicación Walmart. En primer lugar, inicie la aplicación Walmart en su dispositivo móvil. Inicie sesión en tu cuenta Walmart si aún no lo has hecho. Busque una opción que le permita acceder a la configuración de su cuenta. Suele estar representada por un icono o el nombre de su cuenta en la parte superior de la aplicación. Dentro de la configuración de su cuenta, puede haber una sección específica para el historial de compras, el historial de pedidos o la actividad de la cuenta. Una vez localizado el historial de compras, puede haber opciones para eliminar artículos concretos, borrar todo el historial o gestionar la información de los pedidos. La aplicación puede guiarte a través del proceso de eliminación o gestión de tu historial de compras. Sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla.